¡Eso sí! Somos dos amantes, estamos perfectos Ahora vamos todos a bailar, ¡eso! Y bailamos sentaditos, todos sentaditos, vamos a bailar Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta y no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta y no critiquen nuestro amor Somos dos amantes tan perfectos, bailando y gozando Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los dos contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, luchamos los contra el mundo Que bonito, que bonito Así Vamos bailando Chuto Urra, vamos Chuto, vamos Eso, eso Seguimos viajando Por el centro del Perú Que viva nuestra música peruana Así o sí Te dije que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión Los cantos floreales vi Se imprenaron dentro de mí Amándote con frenesí Recuerdo siempre que varé Pueblo de Julgán Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre que varé Pueblo de Julgán Lugar donde te conocí Vamos bailando Vamos bailando Parque de la Constitución Parque de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo por siempre Pueblo de Julgán Pueblo de Julgán Gurría, burría, burría, burría Pueblo de Julgán Pueblo de Julgán La orquesta que me va a acompañar, ya está con ganada Como baila, como goza, como baila, así, así, así La orquesta que me va a acompañar, cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar, cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tu mal no vienes a verte Para que vas a venir, si tu nunca me has querido Solo harás el papel, de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros, que me amaste Sinceramente Para que vas a venir Para que, ya para que Si tu nunca me quisiste Como lágrima de cocodrido Como cojera de perro Si o no chuto Ayer hablé Con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Le traigo paz y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé Con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Hemos cerrado el compromiso Para Florcita Yelena Ay, ay, ay Eso Para Johnny Díaz-Croz Así, así El dueño al santo Para la señora María Guarda Eso Al señor Jean-Pierre Garroquita Cortes palmas Ayer Van a creer Que estos chutos también Son de la familia Si son de la familia De verdad Hasta los chutos Son de la familia De verdad Estos chutos Pueden más caros De los monstruos No, no, no A ver Hay un ritmo Paquín Chuto va a bailar Un ritmo así Tup 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 Por favor Chuto Hay que ponerlo Venga eso ¿Por qué? Que paso de amor Eh Este chulo Bonne Geb ¡Ya, se, se, se! Tup 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 Es Tup O Tup 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 T epic Tup 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 Gua-chip-ru-ro Mira te vio, mira tu paso Mira te vio, mira te vio Mira te vio, mira te vio Cuando eres famoso Mira te vio, mira te vio, mira te vio Gracias a todos 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 Bien, ahora se pueden ver en la audiencia de un tan lindo ¡Bien! ¡Bien!